Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el propósito de los dones espirituales y vamos a buscar nuestro texto en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con el fin de aprender el uso y el propósito de los dones espirituales, Pablo nos ha regalado hoy una imagen muy bonita, la de Efesios 2.20 y es la manera como se construye la iglesia, entendiendo como iglesia el conjunto de personas que estamos al servicio del Señor, no la institución sino el conglomerado de miembros y de personas que se reúnen para cumplir, alabar y hacer la Palabra de Dios. Lo primero que coloca es a Cristo como el fundamento, abajo está Cristo, Él es la roca. Pedro mismo dice que Cristo es la roca y Él es la roca y el fundamento de la iglesia. Sobre ello está lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Si usted nota, los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si uno es Antiguo y Nuevo Testamento tenemos la Biblia. Así que sobre el fundamento que es Cristo está la Biblia. ¿Qué viene encima? Vienen las personas, dice, en quien todo el edificio. Pedro lo llama en su epístola piedras vivas y entonces somos las personas que venimos a Cristo o cuando atraemos a otras y una piedra sobre otra piedra va conformando el edificio. Con el fin de cumplir esta misión y de traer las piedras vivas y acomodarlas en el edificio para que sirvan y ayuden y testifiquen, para eso Dios nos dio los dones espirituales, con el fin de capacitar la iglesia, habilitarla y dotarla para la predicación del evangelio. Por eso nadie puede parecer inservible en esta obra de traer a otros a Cristo. Yo no puedo, no soy capaz, no cuente conmigo. No. Los dones espirituales es aquello que Dios nos dio a través de nuestras habilidades, consagrándonos a su servicio para lograr este propósito. La iglesia nunca va a caer porque tiene los mejores fundamentos. Está fundamentada en la palabra de Dios y está fundamentada en Cristo mismo como la roca de salvación. El problema es que las piedras no estamos trayendo otras piedras para que todos seamos piedras vivas en el mismo edificio. Y todo el que está y ha venido a Cristo y todo aquel que ha de venir solo debe consagrar su vida con un propósito, servir, ayudar a otros y cumplir con la predicación del evangelio. Lo que tienes y lo que Dios te ha dado tiene un propósito, testificar y hablar de Cristo. Úsalos antes que los pierdas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.